¿Este video llega gracias a un Spider-Man retrasado? ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien porque el corona ha regresado por su venganza Sí, en muchos países ya están en la segunda ola Otros están en la tercera ola Y miles de hospitales ya están repletos de nuevo Por eso tienen que cuidarse Traten de no salir mucho y siempre lávense las manos Porque esta nueva variante no tiene misericordia No te va a esperar Te va a meter terror literalmente Así que por favor tomen sus precauciones para que no les pase nada Y si pueden, háganse una prueba Pero todos sabemos que las pruebas del COVID son muy incómodas Que te meten ahí un palo en la nariz Literalmente te la clavan Así como a ella What the fucking fuck? Te están haciendo una prueba de COVID No te la están metiendo por el derriere Qué exagerada ¿Cuántas otras cosas habrás probado y te escandalizas por una prueba de COVID? Parece que la están matando Ese grito es de película de terror Pero tienen que relajar Sí, la prueba es incómoda y todo Pero ayuda a prevenir varios contagios Ah, y por favor, asegúrate de usar bien la mascarilla No seas como esta Joder Un certificado de... Hola, de mierda Usted, tápete la nariz Eso no me pasa, yo tengo mi mascarilla vuelta Tengo mi mascarilla vuelta Que se tape la nariz Que tengo la mascarilla vuelta Que se tape la nariz, coño La pista, que se me necesita No La pista La pista La pista La pista Y a él me dejó a mí No, por favor ¡Fuéate la nariz, coño! ¡No me da la vanas! ¡Usted es gilipollas! ¡Me está condenado todo! El señor tiene razón Pero que yo no me aclaría de que sea alcalde ¡Se la fue a poner en el coño! ¡Fuéate la nariz, coño! Y él, gilipollas, hija de puta Pero usted es que no se pone por una de las cosas ¡No te pases! 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 ¡Pura usted, madre! ¡Cápese la nariz interna! Cérde a tu madre, que estoy alta ya De tan frijulo ¡Pura madre! ¡Estoy alta y tan frijulo! ¡Pura madre! ¡Pura madre! ¡Pura madre! ¡No sabía que mi abuelo tenía esa boca de caramelo! ¡Se la fue a poner en el coño! ¡Hablando! ¡Pura pese la nariz, coño! Pero como la chica no puede entender lo más básico de la pandemia La mascarilla se usa debajo de la nariz y debajo de la boca ¡Usa bien la mascarilla! No la uses así, ni así y menos así No entiendo a esta gente Es lo más simple del planeta Ya llevamos un año y la gente no se la puede poner bien Y necesitamos más personas como mi abuelo Si ves a alguien que usa mala mascarilla, bueno ¡Putealo como mi abuelo! ¡Se la fue a poner en el coño! ¡Bien hecho! ¡Se lo merece! Porque mi abuelo solo se está cuidando Y ser cuidadoso te va a salvar la vida Así que haz lo que tengas que hacer ¡Sé como esta chica! ¡What the fuck! Está bien que te cuides, pero esto ya parece paranoia ¿Cómo vas a rociar alcohol solo porque una persona pasó al costado tuyo? Mira, suficiente con que uses mascarilla Te distancen las personas y te laven las manos Y bueno, si ya quieres ser un loco paranoica puedes intentar esto Pero no entres en pánico, no es una película de Hollywood Así que cuídate porque el corona ha regresado por su venganza Y solo tú puedes salir herido Te lo digo de verdad, solo tú puedes salir herido Chicos, vamos a ver qué está pasando en el fabuloso mundo de TikTok ¡Ah, mira! Un tutorial de cómo ponerse una mascarilla de la piel ¡Hostia! ¡Oh my fucking God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Puedes ver el preciso momento que sabe que la cagó Por eso nunca hagas lo que veas en el internet La mayoría de cosas son montajes y o totalmente estúpidas Que no necesitas en la vida real ¡Pero miren! Hay un reto de TikTok ¡What the fucking fuck! ¡Qué me lo itineró a río! Esto tiene que ser lo más bizarro que he visto en todo lo que va del año ¿Cómo esto puede ser verdad? O tienes mucha imaginación O eres totalmente un enfermo ¿Cómo vas a hacer esto? Tienes grandes problemas psicológicos Sí, eso debe ser porque jugar con tu derriere Y la aspiradora Bueno, eso es un fetiche ¿Por qué no intentan un reto más simple como bajar la escalera de esta manera? Aquí, tú primero Yo primero Ok, sí No te pierdas la puerta, Morgan No te pierdas ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh my God! Pensé que era el exorcista ¡Exorcícenla! Esto de TikTok ya se está saliendo de control Es muy peligroso Atenta con tu piel Y ahora con tu vida No sé qué tipo de movimiento es ese Pero debería ser en las olimpiadas ¡10 de 10! Solo por los volantines ¿Qué? No me juzguen Bueno chicos, este video me enviaron el día de ayer Y es un video que nos enseña una buena lección Es sobre este señor que es su primer día de trabajo En una fábrica donde empaquetan cosas Vamos a ver qué le pasa en su primer día ¡Oh my fucking God! Menos mal que Dave estaba ahí para ayudarlo Casi lo decapitan Esto te enseña una buena lección Puedes odiar tu trabajo Puedes llevarte mal con tus compañeros de trabajo Pero siempre que estés en peligro Bueno, mortal Alguien te puede ayudar Aunque lo odies Así que aprecia a toda la gente de tu alrededor Porque nunca sabes cuando te pueden pasar este tipo de cosas ¿Y sabes qué otra cosa fea te puede pasar? La pregunta de la semana Que este día no hay Porque las preguntas y las pegadas son solo para los domingos Sí, hoy día WTF Show del miércoles Como siempre, gracias por ver este video Yo soy Mox, estoy en Instagram Y en cambio, link en la descripción Por favor, si te gustó este video Dale un me gusta Y suscríbete al canal Para llegar a los 5 millones de seguidores Como siempre, ya lo dije Yo soy Mox Mis redes sociales todas abajo Y nos vemos el próximo domingo Y si no lo saben Ahora Lo saben